Para mi tierra, con amor Y como dice el pulpo, el sureste también es México Nadie se lo esperaba de nuestro sueño hecho realidad Y de llegar el día en que todo fuera felicidad Isla Ciudad del Carmen se encuentra unida al continental Nos orgullece el puente, sus lindas playas y mucho más Pero que preciosa ella está, hoy Ciudad del Carmen, ¿verdad? Con su puente hermosa se ve, Carmen Zacatán Orgullosos todos están, Carmelita usted y los demás El puente de nombre tendrá, Carmen Zacatán Canal del Minipulpo, con sabor a Yucatán Alfredo, el pulpo y sus pecados Es orgullo del Carmen, tener un puente hecho realidad Era el sueño de todos los que vivimos este lugar Ven a Ciudad del Carmen, se encuentra unida al continental Nos orgullece el puente, sus lindas playas y mucho más Pero que preciosa ella está, hoy Ciudad del Carmen, ¿verdad? Con su puente hermosa se ve, Carmen Zacatán Orgullosos todos están, Carmelita yo y los demás El puente de nombre tendrá, Carmen Zacatán Canal del Minipulpo, con sabor a Yucatán Es orgullo del Carmen, temer un puente hecho realidad Era el sueño de todos los que vivimos este lugar Ven a Ciudad del Carmen, se encuentra unida al continental Nos orgullece el puente, sus lindas playas y mucho más Pero que preciosa ella está, hoy Ciudad del Carmen, ¿verdad? Con su puente hermosa se ve, Carmen Zacatán Orgullosos todos están, Carmelita usted y los demás El puente de nombre tendrá, Carmen Zacatán Canal del Minipulpo, con sabor a Yucatán Y como dice el pulpo, el sureste también es México ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina